¿Cómo quitar las verrugas? ¿Qué tal amigos del NaturópataTV? En este vídeo os voy a mostrar un remedio natural para quitar las verrugas sin productos costosos. Lo único que vamos a necesitar para este remedio es ajo, esparadrapo y un cuchillo. La cosa es muy simple. En primer lugar cortaremos el ajo en una fina lámina, como si fuese una moneda. Después pondremos el trozo de ajo sobre la verruga. Finalmente la sujetamos sobre la zona con esparadrapo para que no se caiga el ajo. Los ácidos del ajo actuarán secando la verruga poco a poco hasta que finalmente se desprenda por sí sola, sin dolor y sin ni siquiera darnos cuenta. Es importante cambiar el trozo de ajo y esparadrapo todas las mañanas. Dependiendo del tamaño de la verruga, este remedio suele tardar aproximadamente entre 7 y 10 días, hasta que la verruga finalmente desaparece. No obstante, este es un remedio para aquellos casos en los que solo hay una verruga y por supuesto que no sea demasiado grande. Si tenéis más de una verruga, son muy grandes o queréis algún remedio más rápido, os voy a enseñar otra cosa que os va a funcionar bastante bien. Se trata de aplicar aceite de árbol del té sobre las verrugas con un algodón durante al menos dos veces al día. El aceite de árbol del té va a acelerar muchísimo el proceso para que se caigan las verrugas. Este aceite contiene componentes muy fuertes que van a hacer lo mismo que el ajo pero mucho más rápido. Este aceite es también utilizado para eliminar el herpes, infecciones de la piel, quemaduras, caspa, etc. Este aceite lo podéis comprar en los herbolarios, pero es importante que compréis una buena marca, que sea pura, para que nos haga el efecto que estamos buscando. Para el que le pueda interesar, debajo de este vídeo os dejo la web de un fabricante de aceite de árbol del té que es el que yo utilizo concretamente. Para ello simplemente hacéis clic en el enlace que está debajo de este vídeo en la zona izquierda donde pone click3.com barra árbol del té. Nada más amigos y amigas, despido de todos vosotros, os mando un fuerte abrazo y si os ha gustado el vídeo os agradecería que os suscribáis al canal, que me dejéis un comentario o simplemente que hagáis clic en el botón de me gusta. Recordad que solo por suscribiros, entráis en el sorteo de lotes de productos de salud y de belleza. Simplemente haced clic en el botón donde pone suscríbete. Nada más amigos y amigas, hasta el próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.